de Karim Benzema, la gran acción precedentes de Gareth Bale el galés que parecía desahuciado empezó como titular, hizo un buen partido el de Cardiff aquí servía el 0-1 a Karim Benzema pudo empatar el Celta, de hecho lo hizo Marco Price, pero no subió al marcador porque el VAR encuentra una acción de fuera de juego de Jack Waspaz aquí, cuando la toca Denis Suárez el tanto no subiría al marcador, y también en instancias del VAR Luka Modric sería expulsado en la segunda parte por pisar en el talón a Denis Suárez el segundo del Madrid, es esta maravilla de disparos de Toni Kroos gol extraordinario del alemán y partido que quedaba ya visto para sentencia, más aún cuando Lucas Vázquez iba a definir esta gran jugada colectiva del Real Madrid ya con 0-3 apenas restaba este disparo final este gol del chaval juvenil Iker Lozada gran remate cruzado para debutar con gol del juvenil del Celta pero no le iba a valer para rescatar ningún punto los puntos se iban a la Casa Blanca finalmente Bala y 2 Celta 1 Real Madrid 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7